Sí, muy buenos días. Gracias por la entrevista. El Hospital Carlos Ambrá de Marín, siendo uno de los principales hospitales del país de tercer nivel, que cuenta con 55 especialidades y varios servicios. Les queremos dar una buena noticia. Actualmente contamos con tres plataformas robóticas en diferentes tipos de cirugías. Contamos con especialistas de alta calidad, con especialidades y subespecialidades. Estamos hoy mismo generando varias cirugías a todos los afiliados y pacientes. ¿Cuál es la diferencia de… Adicionalmente… Sí, la escuchamos. Te escucho. Sí, la pregunta era, ¿cuál es la diferencia de esta cirugía robótica a una cirugía tradicional? La diferencia de la cirugía robótica a una cirugía tradicional es que es menos invasiva. La recuperación del paciente es casi inmediata y es lo que les posibilita una mejor calidad de vida. Nosotros contamos con algunas especialidades. Hemos generado alrededor de cirugías, como son 3,200 cirugías hasta la fecha. Nuestras especialidades con las que contamos en esta cirugía es precisamente cirugía general, ginecológica, urología, cirugía oncológica, cirugía pulmonar, cirugía pediátrica, entre otras. Son siete especialidades que igual están al servicio de la ciudadanía en general, no solo de los afiliados. Así es, precisamente con la normativa que existe a través de la red integral de salud, nosotros recibimos a todos los pacientes de la red integral de salud. Lo que tenemos que hacer es, algo súper importante, es generar el tema de derivaciones. El Hospital Carlos Arrad de Marín recibe a toda la red integral de salud. Adicionalmente, tenemos que contarles que no solamente estamos incursionando en el tema de cirugía robótica y contándoles un poco de lo que es la cirugía robótica. Es la tecnología que está de punta a nivel mundial y precisamente el Hospital Carlos Arrad de Marín es el único hospital a nivel nacional que cuenta con tres robots para generar ese tipo de cirugía. Contamos con el abastecimiento suficiente para este tipo de cirugías. Entonces, precisamente es algo importante que contarles. El Hospital Carlos Arrad de Marín va a recibir un premio como la mejor tecnología a nivel hospitalaria que lo va a generar el Ministerio de Trabajo. Es importante y necesario también conocer la inversión que se ha requerido para estas tres plataformas robóticas y poder brindarles estas cirugías robóticas a los afiliados y a la ciudadanía en general, que son procesos menos invasivos. El Hospital Carlos Arrad de Marín, un poco para hacer historia, en el 2015 adquiere una plataforma con un costo aproximadamente de 6 millones. En el recurso del tiempo recibe otra plataforma como apoyo tecnológico. Hoy, precisamente, estamos recibiendo una nueva plataforma con apoyo tecnológico que su costo del robot es cero. ¿Qué es lo que estamos comprando? Los insumos y dispositivos que se utilizan en este tipo de cirugía. Es decir, optimizando recursos, optimizando recursos alrededor que en este tiempo serían alrededor de casi 5 millones de dólares, que nosotros no hemos generado este tipo de pago, sino que al contrario, nosotros hemos optimizado recursos. Y lo que hemos conseguido es contar con el apoyo tecnológico de la empresa privada. Y nosotros lo que estamos adquiriendo es los dispositivos médicos. Este es el concepto de apoyo tecnológico. Apoyo tecnológico que también se enmarca en optimizar recursos y, precisamente, en tener una capacitación adecuada a nuestros cirugianos. Es decir, que esta plataforma, este nuevo robot para este tipo de cirugías, ¿se empleó a través de una alianza público-privada? Esta nueva plataforma se la consigue a través de un tipo de apoyo tecnológico. Un apoyo tecnológico que permite que el mejor equipo que tenemos a nivel nacional y a nivel de América podamos conseguir un tipo de cirugías con las mejores prácticas tecnológicas. Y con respecto también a la capacitación, ¿cómo está ese tema? Porque también es necesario y oportuno tener un personal capacitado. Bueno, te comento que en el Hospital Carlos Andrade Marín contamos con un tipo de comisión. Un tipo de comisión que se encarga, precisamente, de evaluar el tema de las cirugías robóticas. Este programa interviene en varios capacitadores. Primero, iniciamos con el tema de instruir a nuestros cirujanos, a nuestro personal de enfermería, a nuestros analistas, también a nuestro personal de apoyo tecnológico, a nuestro personal de baterías sanitarias. Y también nosotros contamos con todo el apoyo para indicar qué es la cirugía robótica. Empieza un proceso de entrenamiento, precisamente, para utilizar las plataformas. Luego de esto, tenemos una certificación de cirugía robótica. Luego, contamos con una certificación de cirugía robótica. Cada uno de los miembros, a través del comité, luego de haber cumplido una serie de procedimientos y reglamentaciones que, precisamente, para cuidar la salud del paciente, trabajando con calidad, con calidez y eficiencia, nosotros no arriesgamos al paciente. Simplemente, nosotros entramos al tema de cirugía toda vez que hayan sido certificados por una empresa, precisamente, que se encarga de conocer todo el tema técnico y tecnológico que necesita esta cirugía y, precisamente, la tecnología robótica. ¿Qué es lo que nos ofrece también esta cirugía robótica? Por ejemplo, imágenes 3D de alta definición. ¿Qué otros elementos también le ayudan al equipo de especialistas que están al frente de una cirugía? Bueno, principalmente, antes de generar una cirugía, como todos debemos conocer, existen una serie de evaluaciones por parte de nuestro equipo técnico, técnico médico. Antes de una cirugía, nosotros analizamos la patología del paciente. Necesitamos también evaluar sus exámenes médicos. Necesitamos una serie de pruebas. Una vez que el paciente está listo para un tipo de cirugía, procedemos a generar la cirugía que el paciente así lo requiere. Es importante recortar que, próximamente, también estaremos contando con un tema de cirugía oncológica para cáncer de estómago. Es importante recordar que tenemos un área de resonancia magnética renovada con equipos de inteligencia artificial, donde se realizan exámenes aproximadamente en un tiempo de 5 a 45 estudios. También contamos con un tomógrafo con inteligencia artificial de última generación, donde se realizan alrededor de 100 estudios diarios. Contamos con un nuevo colonoscopio y gastroenterología que aumenta el flujo de pacientes en un 50%. También queremos contarte una buena noticia, que nosotros contamos con un buen abastecimiento de medicamentos. Ha sido una tarea dura contar con este tipo de abastecimiento, pero sabes que la buena noticia es contar que nuestros pacientes oncológicos también cuentan con un excelente abastecimiento. En el Carlos San Rao de Marín, aproximadamente, se atendieron aproximadamente unos 21,000 pacientes en consulta externa, 1,510 en hospitalización y recientos 277 en emergencia. Es lo que te puedo contar. En UCI, nosotros siempre estamos apliculados con la red integral de salud. Es decir, si es que un paciente necesita, lo que tú me comentabas anteriormente, necesita de una atención emergente, estamos siempre para atenderles y servirles. Aparte de estas plataformas robóticas, que esta sería la tercera que se implementa en el HECAM, ¿qué otros implementos también que son parte de esta estrategia de innovación tecnológica que tiene llevando a cabo el hospital Carlos Andrade Marín, se vienen? Bueno, te comento que aparte de nuestra plataforma tecnológica, el robot de XI es, como te comentaba, es una de las últimas tecnologías en cirugía robótica. También debo comentar que contamos con un PEDESCAM. El PEDESCAM se utiliza, y te cuento que es una de las plataformas únicas en el sector público, y precisamente ahora el Carlos Andrade Marín cuenta con esto. La plataforma del PEDESCAM se utiliza para, luego de que el paciente ha cumplido sus ciclos de oncología, sus tratamientos de cáncer de varias tipologías. Ahora precisamente estamos en este mes, es el declarado el tema de cáncer de seno. Nosotros hemos trabajado en varias campañas, pero contarte sí, que luego de que tú atraviesas un tema de contar con un tratamiento oncológico, de varias quimioterapias, nosotros con el PEDESCAM, a través de un medicamento que ingiere el paciente, a través de varios tipos de tecnologías médicas, se puede verificar cuál es el estado del paciente. Si su cáncer ha sido superado, si todavía existen algunas tipologías o variaciones que tenemos alrededor de nuestro cuerpo por varias razones que tuvimos que adquirir este tipo de cáncer, este equipo precisamente te permite analizar, revisar hasta el último centímetro de tu médula, de tu cuerpo, de tu ADN y poder revisar si es que tienes o no el tema del cáncer todavía. Eso es superimportante, ¿por qué? Porque yo, luego de que termino mi tratamiento de quimioterapia, puedo revisar si es que todavía tengo algún tipo de secuencia y poder identificar si es que se colocó el cáncer en otra parte de tu cuerpo. Esta es una tecnología de punta que solamente tienen los principales hospitales del país y en el sector público lo mantiene HECAM. Ahora, precisamente, tenemos el ciclotrón, donde se produce el radiofármaco, que es utilizado para todos los pacientes que luego que han atravesado un tema oncológico, puede ser revisado e instalado a través de varias, como te decía, tecnologías en su cuerpo y determinar si es que su cáncer ha sido superado. Y Maribel, bueno, muchos estarán preguntando, incluso algunos afiliados, si todos estos equipos son suficientes también para la demanda de los usuarios del HECAM. Los equipos, los medicamentos, los dispositivos médicos, el tema de atención médica nunca será suficiente para la alta demanda que existe en el país. Sin embargo, como Hospital Carlos Andrade Marín, al ser el centro de referencia del hospital más grande del país, que cuenta con 55 especialidades, como te había comentado, nosotros hacemos todos los esfuerzos para poder ayudar al paciente. Sabes que hemos realizado varias campañas para poder potenciar algunas de las necesidades que nosotros tenemos. Sin embargo, hacemos todo lo que está en nuestro alcance. Pero sí te podemos garantizar que todo aquel paciente que pasa por el Hospital de Especialidades, Carlos Andrade Marín, y entra a cualquier tipo de tipología, atención médica, en otras especialidades, tanto oncológicas como especialidades que solamente el Carlos Andrade Marín tiene, son atendidas con calidad, con eficiencia, con calidez. Pero sobre todo, nosotros nos preocupamos porque la atención del paciente esté correctamente satisfecha. Debo contarte también que el Carlos Andrade Marín es el hospital que más atenciones oncológicas recibe. Y lo que te contaba la buena noticia es que ya contamos con medicamentos oncológicos. Nunca es suficiente la atención en el sector de salud. Pero sin embargo, como formamos parte de la red integral de salud, te podemos contar que nosotros estamos atendiendo a todos los pacientes que nos vienen de la red integral. El Carlos Andrade Marín va mejorando, va creciendo. Contamos con un equipo técnico, médico, administrativo, con todas las capacidades y con todas las ganas de levantar al Hospital Carlos Andrade Marín. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio, Maribel. Que tenga un excelente día miércoles. Gracias.